Alineación y respiración La alineación Entendiendo la importancia de actuar con naturalidad, es que nos referimos a la actitud corporal utilizando el concepto de alineación en vez de postura. Alineación supone un proceso dinámico, un flujo de energía, mientras que postura sugiere algo estático, que fácilmente podría bloquear ese flujo. Una buena alineación es fundamental para tener una comunicación vital y directa con la orquesta. La energía se libera y el sonido se vuelve inmediatamente puro, abundante, hermoso. Los hábitos más frecuentes que obstruyen el flujo de energía y por lo tanto empobrecen el sonido son Apoyo del pie solo en los talones El balance del cuerpo y el flujo de energía se desvían hacia atrás, haciendo que la comunicación del director pierda fuerza. La cadera hacia adelante Se bloquea el flujo de energía en el centro del cuerpo, causando tensión al director y por tanto a los músicos. Los hombros levantados Dificultan la respiración y se produce tensión en los brazos. El pecho oprimido Se bloquea el flujo respiratorio y aparecen tensiones en el pecho y la espalda. El cuello apretado Se transmite la tensión de la nuca hacia hombros y brazos. Una buena alineación se logra distribuyendo el peso del cuerpo equitativamente sobre ambos pies y sobre la planta completa de cada pie. Un ejercicio que ayuda a alcanzar una buena alineación corporal es el siguiente. Coloquémonos de pie, con las piernas ligeramente separadas, en posición natural. Cerremos los ojos. Visualicemos que estamos suspendidos por nuestra cabeza desde la coronilla como si fuéramos títeres. Imaginemos que la energía viene del suelo, sube por nuestro cuerpo hacia arriba y continúa hacia adelante en un movimiento circular y continuo. Fijemos la atención en nuestra respiración, en su fluir y en el efecto limpiador y vigorizante que nos produce en el cuerpo y en la mente. Sin esforzarnos, distribuyamos la respiración contando mentalmente. Dos para inhalar, tres para contener, sin trancar el aire con la garganta y seis para exhalar. Con esta práctica y estas imágenes, verificamos que nuestro peso se distribuye en todo el pie y que, a pesar de estar firmemente anclados al piso, sentimos una gran libertad en todo nuestro cuerpo, el cual, como un gran árbol profundamente enraizado, se yergue con las ramas abiertas para alcanzar la luz del sol. Cada vez que practiquemos este ejercicio, veremos cómo nos relajamos. Se hace más lenta nuestra respiración y aprovechamos mejor el aire. La respiración La técnica de respiración es la misma utilizada para cantar, tocar un instrumento de viento o nadar. En cada una de estas actividades, una alineación corporal adecuada permitirá la óptima circulación del aire. Al respirar, el flujo del aire debe ser libre, sin ser frenado por la garganta al pasar por ella. La mayor cantidad de aire cabe en la base de los pulmones, dada la forma piramidal y progresiva elasticidad que, de arriba hacia abajo, posee la caja toráxica. Si queremos emplear la capacidad pulmonar completa, llenamos primero la base de los pulmones y luego la parte superior. El aire llega al fondo de los pulmones cuando el diafragma se desplaza hacia abajo y ligeramente hacia adelante. La exhalación sucede por sí misma, ya que la caja toráxica y el diafragma retornan naturalmente a su posición inicial. Así respirábamos cuando éramos bebés. El sonido que proyectábamos al llorar era potente y podía durar horas. El desarrollo de una conciencia clara y permanente de la alineación y la respiración será para el director un paso importante para consolidar una comunicación gestual clara y convincente. El efecto de una sana respiración es purificador y vigorizante. Ayuda a convertir las tensiones y el nerviosismo en energía positiva, lo que en música se traduce en un sonido natural y armonioso. Un director que entienda a fondo el arte de respirar casi que podría dirigir sin usar los brazos. De hecho, lo ideal es dirigir con la respiración. Ahí está el centro. Los brazos pasan a ser entonces una extensión, una periferia. Gracias. 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 Gracias.